Este es el informe de Fiscalía de la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, agosto 10 del 2023. Asumo con total responsabilidad el cargo de la Fiscalía de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y desde este honorífico cargo seré garante en los derechos constitucionales a la luz de los estatutos, respetando la pluralidad y la diversidad de ideologías, opiniones y posturas que en esta organización se tramitan en el legado democrático de la central. Es importante fortalecer en medio de la diferencia el trámite a nuestras contradicciones, las cuales desde luego aplorarán, siempre cuidando la fraternidad y la democracia sindical. Las decisiones que definan las estructuras de dirección de la central deben ser atendidas en las dinámicas sindicales, a la vez que estaré atento a tratar de contribuir con superar los escenarios que necesariamente la central debe desarrollar en defensa de los derechos colectivos. Mantendremos el compromiso con la paz total, confrontando la forma de explotación laboral y buscando en el gobierno del cambio mejores condiciones de vida para la sociedad. No declinaremos el apoyo que este momento político reclama. No renunciaremos a la movilización social para defender conquistas que nos han sido esquivas. Tenemos un proyecto político de largo aliento. Mantener la autonomía y la independencia sindical no será argumento para desconocer la existencia de un gobierno progresista, democrático y de avanzada, que desde luego es diferente a los proyectos de derecha y a los procesos del neoliberalismo. Es justo reclamarle al gobierno mayor atención a las necesidades de los trabajadores, fundamentando canales ágiles y pragmáticos de comunicación con el Ejecutivo y con las estructuras del Estado. No abandonamos la crítica como una práctica de los trabajadores, pero seremos responsables con un proyecto que ayudamos a fundamentar y que como tejido social está en construcción. Debemos tener iniciativa dentro de la agenda propia, apoyando las reformas con las observaciones necesarias. Defenderemos este proyecto político haciendo cumplir los acuerdos pactados en la mesa de negociación dentro de la implementación de los mismos y privilegiaríamos la paz total y no abandonaremos ni la protesta ni la movilización social. Una tarea que debe privilegiarse y que desde la Fiscalía estaré atento es animar la necesidad del diálogo con los parlamentarios en las regiones, con el ánimo de que el país político entienda las necesidades de los trabajadores. No puedo pasar por alto el episodio electoral del 26 de mayo. Soy testigo de que en el campo de las reclamaciones se actuó dentro del debido proceso y se recibió el informe del Tribunal de Garantías como organismo encargado de la dirección electoral por parte del anterior Comité Ejecutivo de la Federación. Frente a esto no puedo entrar en detalles y casuística y no puedo, desde luego, caer en el campo de las especulaciones ya que el cargo lo asumo a partir del momento en que se entrega el informe final. No soy amigo de las sanciones, tampoco de la punibilidad. Soy amante de la democracia y la libertad, pero creo que frente a los ruidos de cómo opera el sistema electoral y el censo debemos de actuar en el campo de la reforma estatutaria. Considero conveniente y sano para la democracia conocer de forma inmediata los cortes semestrales de censos sindicales y reglamentar esta situación para lo que presentaría al Comité Ejecutivo una propuesta en este propósito y será objeto de discusión en una próxima Junta Nacional. Los defensores de la democracia somos los primeros llamados a actuar en consonancia con la transparencia y el fortalecimiento de la CUL como patrimonio social. Convocaré con la anuencia del Comité Ejecutivo un evento de fiscales para unificar mecanismos similares de actuar y se realizará un seminario jurídico que alimente nuestro actuar. Doy fe en este corto tiempo de la dedicación y compromiso de las compañeras y los compañeros en el cumplimiento de la responsabilidad que nos asiste. Brindaré las garantías a los afiliados de la CUL y en el campo de la democracia buscaré los consensos y el respeto por la democracia sindical. Y quiero finalmente hacer una aclaración específicamente a los compañeros del Valle, los compañeros de Acieva, como más de 20 organizaciones, compañero secretario, han solicitado ingreso a la Central Unitaria de Trabajadores CUT y estamos en esa tarea revisando uno a uno y no hemos tomado decisiones de fondo. Con los compañeros del Valle vamos a hacer una conversación porque aquí está de por medio, en el caso concreto de PECODE y me imagino de algunos sindicatos que no podemos estimular el paralelismo sindical. Muchas gracias compañera y compañeros.